Diego Salgado, asambleísta de CREO, acompañado por el candidato a vicepresidente Andrés Páez y simpatizantes del movimiento, realizaron una caminata hasta la Fiscalía General del Estado. Ahí el legislador entregó un informe donde se señalarían supuestas irregularidades en los precios de venta del crudo. Este hecho evidenciaría la responsabilidad del vicepresidente oficialista Jorge Iglesias. Por lo que Salgado solicitó que se convoque al candidato a rendir su versión por los casos de corrupción en Petroecuador. Hoy hemos entregado dos documentos, dos informes de la Contraloría, efectuados en un año los exámenes a seis contratos de comercialización del crudo ecuatoriano entre Petroecuador y Petrochina supuestamente. En estos seis contratos apenas ya se ha encontrado un perjuicio de 42 millones de dólares aproximadamente. El destino no ha sido China ni ninguna refinería de propiedad de Petrochina, sino más bien en Centroamérica, Perú, Chile, Panamá, entre otros destinos, en ninguno comprobados y dicho en el informe por la Contraloría, ninguno de propiedad de Petrochina.